Gracias. Hola chicos, ¿pueden escuchar a mí? Bien, para los que van llegando, chicos, les informo que si no encienden la cámara voy a tener que retirarlos de la clase. Y eso implica también, pues, un punto ahí negativo, ¿no? ¿Cómo están? Tiempo sin verlos, chicos. Realmente los extrañaba mucho. Sé que el lunes es un punto positivo. Sí, obviamente, obvio. Yo los extraño mucho siempre. A mí me encanta preguntarles cosas en inglés. Más que nada por eso los extraño. Más que nada por eso, chicos. ¿Por qué? Por nuestra reacción. Es mi hobby, sí. Es mi pasatiempo favorito, total. Por eso el lunes yo me quedaría muy triste, realmente. Bastante triste. Bien, chicos, enciende la cámara, todo el mundo, ¿bien? Galvis, Quintero. Por favor. Chicos, les manifiesto. Hoy vamos a trabajar con la guía en simultáneo. Así que necesito que tengan su guía a la mano. ¿Bien? Ya les diré qué página vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy. Hello. Alejandro, ¿cómo estás? Gerardín, your camera, please, can you turn on your camera. Quintero, please, your camera. Emily, ok, ya llegó Emily. Genial, bien, perfecto. Vamos a irles proyectando aquí. Profe, yo tengo... Cuéntame. Tengo la cámara daña. ¿Y yo cómo puedo comprobar eso, querido? Cuéntame. Profe, yo tengo la cámara daña. Bien, ya voy a ir mirando. A ver, ¿quién está por ahí? Bien, Gerardín. Eh, profe, me la prendo y queda negro. Y queda negro. Ok. Nicole, your camera. Chicos, segundo llamado. Al tercero los voy retirando con uno, ¿bien? Para que sepan. Una vez les informo que estoy siendo muy diplomática. Por favor, encienden la cámara, ¿bien? No los veo, no. I can't see you. Ok, thank you. Thank you so much. Bien, perfecto. Vamos a ver que hay tres personas que están ingresando. Cortés, Karen Shan y David López. Bien, ingresaron. Perfecto, chicos. Vamos a arrancar con esta clase. De una vez les digo qué página vamos a trabajar. Vamos a trabajar la página. Ok, perfecto. Cada vez que prendo una... Bien, perfecto. Está bien. Bien, perfecto, Carlos. Me parece muy bien. Vale. Chicos, vamos a trabajar en la página número... De la guía, ¿no? Obviamente. Por supuesto. La página número 47. Se pueden ubicar en la página... Talk about the present perfect tense. And I hope you can learn and understand this topic, right? So, for that reason, you need your guidebook at this moment, right? So, if you don't have your guidebook, so... Go and bring to the class your guidebook, right? Bien. Bien, chicos, ¿ya? I'm sorry. Baby. Bien, regresamos, chicos. Me caí. Sorry. Me dolió, sí. Me dolió mucho caerme. Bien. Perfecto, chicos. Por favor, prendan su cámara. Bien, voy sacando entonces... Ah, bueno. Carlos me dijo que no. Sean, bien. Hernández, David López. Emily, ¿y tu uniforme dónde anda? Chicos. En la lavadora. Próxima clase saco a la persona que no tenga la cámara encendida y a la persona que no tenga el uniforme, ¿bien? ¿Ustedes saben cuáles son las reglas? Las rules. Duralet sexless. Qué pena, a mí también se me está cayendo el internet. El texto humano significa dura en la ley, pero en la ley. Duralet sexless. Aplica también para las clases de inglés total. Bien, chicos, ahora sí. Se van a ubicar en la página número... ¿Qué les había dicho yo? Ah, sí, 47, ¿no? Sí, 47. ¿Qué ven en la página de la guía? Por favor, contextualícense, ¿bien? Bueno, ¿sí ven? Hola, profesor. Ok, vale, perfecto. Bien, ¿sí ven? Perfecto, chicos. Vamos a trabajar sobre... A mí no me aparece... En la página 47 me aparece el presente, pasado. Ve, perfecto. Pasado, perfecto. Pasado, perfecto, bien, ya les digo. Espérenme un momento, yo corroboro aquí. Bueno, ya no, chicos, dice presente y pasado perfecto. Es esa página, muy bien. Esa es la página que vamos a trabajar el día de hoy, ¿bien? Para que lo tengan presente. Chicos, no siendo más, no siendo menos, pues... Bienvenidos sean todos damas y caballos, niños y niñas. ¿Profe, es cierto que usted no ha subido nada más a la plataforma? No, pero hoy es el día donde la teacher se va a manifestar. Vamos a trabajar con una tareita, ¿bien? Miren que yo lo dejé descansar. Yo la semana pasada estuve más bien como relajada, pero hoy viene ya la acción. Vamos a mover un poco la mente, ¿no? Bien. Chicos, primero, vamos a ir con la explicación. Present perfect sample. El presente perfecto, chicos. ¿Qué saben de eso? Es un tema que en algún momento tocamos, pero como en el inglés hay que repetirlo, hay que trabajarlo. Vamos a ver qué tanto recuerdan de este tiempo gramatical. De el presente perfecto. Les voy a mostrar lo siguiente y ustedes me van a decir de qué trata esto, ¿bien? Cuéntenos. ¿Qué ven ustedes aquí y qué comprenden de esto que hay aquí? Tenemos los pronombres, sí, claro que sí, obvio. El I, el you, el me, el they, el yo, el ustedes, el nosotros, el ellos. Tenemos aquí también los otros pronombres, los de la tercera persona que es el ella y el esto. Claro, está ahí, ¿cierto? Ahora bien, tenemos el half y el half. Les pregunto, por ejemplo, no sé, dime tú, Emily, Emily, el half en inglés puede significar dos cosas. ¿Qué cosas? Yo sé. Tener y... Tener y... Tener y... No me acuerdo. Y a ver. Tener y a ver, muy bien. Chicos, vamos a grabarnos esto. Con este tiempo gramatical, con el presente perfecto, vamos a ver quién nos está prestando atención para sacarlo. Ok, veo un techo muy hermoso de... Bien, gracias. Está precioso tu techo, me encanta. Bien, perfecto. Pero quiero verte a ti. Ahora sí, bien, chicos. El half, y el half, en este caso, es el verbo haber. Con el presente perfecto, trabaja como haber. En este caso sería, yo he trabajado, ¿bien? Ahora bien, le pregunto, por ejemplo, a... Nicole. Vamos a ver, Nicole. Nicole, cuando yo digo trabajado, ¿te acuerdas de la gloriosa y bella y hermosa y divinísima lista de verbos? Cuando yo digo trabajado, ¿a qué columna pertenece ese verbo? ¿Será a la primera columna, a la segunda columna, a la segunda columna? ¿Cómo? Es que no me acuerdo. ¿Puedo mirar? Sí, puede mirar. Tranquila. Bien. Mientras tú vas pensando bien, yo voy mirando aquí. Bien. Chicos, ¿cómo les parece que el half trabaja con los siguientes pronombres? Con el I, U y D. Claros, hasta ahí, ¿cierto? Más el verbo, ¿no? En la terminación a doedo. En este caso, work it. La lista de verbos que hemos trabajado siempre. Cuando yo digo trabajado, ¿a qué columna pertenece? ¿A la primera o a la segunda o a la tercera? Y la siguiente pregunta va para Emily. Emily, cuéntame. ¿Vermos? El verbo work es un verbo regular o irregular. ¿Qué dices tú? ¿En el pasado? Regular, creo. Regular, sí. ¿Por qué es regular? Cuéntame. ¿Por qué? Porque ahí se le está poniendo la E, D. Muy bien. Porque todos los verbos regulares en el pasado se les añade la E y la E. Le pregunto a nuestro compañero Rodríguez. Cuéntame. El verbo griten, que es escrito, para que diga, por ejemplo, nosotros hemos escrito, es un verbo regular o irregular. Cuéntame. Griten, escrito. Es un verbo regular o irregular. 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 ¿Por qué razón? Cuéntame. No sé. Bien. ¿Quién me responde? ¿Por qué es irregular? Camila. Bien, Camila, cuéntame. ¿Por qué es irregular? No, oye. Ah, porque cambia el buite y no tiene la E, D. Muy bien, excelente, Camila, bravo. Me encanta. Entonces, mire, en este caso sería, ellos han escrito, ¿no? No me vayan a decir, escribido, por favor. No. Escribido no, escrito. ¿Bien? Que nunca falta, ¿bien? Nunca falta. Entonces, escrito, ¿bien? Aquí, he has worked. Él ha trabajado, ella ha trabajado. Esto, eso ha escrito. Chicos, pilas con esto. La tercera persona, el he, she, trabaja con el has, ¿bien? Y los demás pronombres trabajan con el has, ¿bien? Claro, hasta ahí. Vamos a mirar el ejemplo. Y ustedes me van a decir de qué trata eso. Y vamos a mirar el uso, ¿bien? Espérenme un momentito. Cuéntame. Yo, bueno, un momentito. Chicos, yo les voy a compartir las diapositivas, ¿vale? Tranquilos. Pero necesito que este espacio sea para, para que trabajemos juntos, ¿bien? Bueno, señora. Chicos, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Quién me explica qué ven en la imagen? Cuéntame. Hello, Sean, cuéntame, ¿qué ves en la imagen? Arroz sucio. ¿Quién está sucio? Luego lo lavan. Y luego lo, y luego está la imagen. Y luego queda limpio. Muy bien. Chicos, les explico. El presente perfecto se usa para hablar de acciones o de situaciones que iniciaron en el pasado. Muy bien. Pero que tienen un efecto en el presente. Por ejemplo, cuando yo digo, yo he viajado a Canadá varias veces, miren que estoy hablando de una acción que se ha realizado en el pasado, pero si usted analiza, se puede seguir realizando en el presente. Por ejemplo, yo he vivido en Tuluá. ¿Cuánto tiempo, cuéntame? ¿Cuánto tiempo usted ha vivido en Tuluá? Toda su vida, hace dos años, hace siete años. Entonces, miren que... ¿Seven años? Seven años. Bien. Entonces, miren que el presente perfecto se usa para hablar de situaciones que inician en el pasado, pero tienen una repercusión en el presente. Quintero, cuéntame. ¿Qué vas a decir? ¿Levantaste la mano? Cuéntame. Es que se me había desconectado el audio. Ok, vale, perfecto. Bien. Mire, el carro de John está sucio. Es este. John's car is dirty. Sucio, es dirty. He washed the car. Mire, él lava el carro. No, hombre, ¿cuántas ahora? Cuéntame. ¿Dale está en la clase? Esa. Esa es la página que vamos a trabajar. Muy bien. Esa es la página. Bien. Esa misma. Bien, chicos, una vez comprendido esto y lo más importante, este cuadrito de acá, que es fundamental para ustedes comprender este tema, este de acá, este cuadrito es básico. Entonces, vamos a ir a la página del libro porque lo vamos a hacer juntos, juntos, together, 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 everybody, together, sí, together, juntos, bien, perfecto. Profesor, ¿le puedo tomar fotos para no que no se me olvide? Bien, si quieres, sí, dale, no hay ningún problema, yo no le hago problema a eso. Esta es la base para que usted pueda realizar el ejercicio y, obviamente, la Biblia, ¿no? La Biblia de ver, su lista de ver. Bien, no siendo más, no siendo menos, voy a compartir la guía. Todo el mundo, atento porque, básicamente, la teacher les va a ayudar con las respuestas, así que, por favor, estén muy pendientes de eso, ¿no? Bien, tenemos aquí la página número, ok, compartir. Bien. ¿Se compartió? No, todavía no, espero. Ya. Ya, listo, perfecto. Ahora sí. Chicos, ¿cómo les parece que hace una vez, en una clase de inglés, una profesora estaba viendo el presente coche? Bien. Chicos, tenemos aquí algo. Entre paréntesis, nos dan el verbo, ¿bien? Primer paso para realizar el ejercicio. Paso número uno. Identificar qué pronombre es. En este caso, el I trabaja con el HAF o el HAS. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Qué dice? Con el HAF. Muy bien. Entonces, por ley, por ley, yo pondría el HAF, ¿cierto? Ahora bien, está en negación. HAFEN. Bien. Entonces, en ese caso, tendría que analizar cómo es la forma negativa. Chicos, ¿cómo creen que sea la forma negativa? Cuéntenme. HAVEN'T. HAVEN'T. Muy bien. ¿Y qué iría después? Cuéntenme. El verbo, ¿en qué tiempo gramatical debe ir? ¿Cómo quedaría, chicos? ¿Pasado? Pasado participio. ¿De qué columna? ¿De la primera, de la segunda o de la tercera? Mira, ¿qué verbo, de la primera? ¿Qué verbo, de la primera? Mira, mira. Mira, biencito. ¿Qué columna debo mirar? No, para traducir esto. Para traducir esto. Perfecto, cuéntenme. Work it. Muy bien, excelente. Pero chicos, no han respondido a mi pregunta. ¿Qué columna debo mirar para trabajar con el pasado? ¿Cómo? Segunda, la profe. Hello, my friend. Cuéntame. La primera, la segunda. La segunda no es. Hola, el pasado simple. No, chicos, pilas. Una cosa es decir trabajé, que es pasado simple. Y otra cosa es decir trabajado. Es la tercera columna. Es la tercera columna. Ah, ah, pilas. Chicos, por eso les digo pasado simple. Una cosa es decir trabajé, que es la segunda columna. Y otra cosa es decir trabajado. Trabajado. Pilas. Todo este tiempo gramatical se trabaja con los verbos de la tercera columna. Entonces quedaría work it. ¿Bien? Quedaría de la siguiente manera. ¿Bien? Sigamos. ¿Cómo quedaría esta entonces? Ok, perdón. El verbo es buy. Cuéntenme. ¿Va con hab o va con has? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Chicos, ¿hay alguien ahí con vida o no? We have. We have. ¿Después que va? Participio del verbo comprar. Para decir comprar. ¿Cómo quedaría? Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, 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 bow. Chicos. Ay, que lo dije. Muy bien. Nosotros hemos comprado, ¿qué? ¿Qué compraron ellos? Una nueva lámpara. Una nueva lámpara. Muy bien. ¿Esta cómo quedaría entonces siendo negativa? ¿Quién me dice? ¿Qué? Chicos, pero no participen tanto que se hernian, tranquilos Vamos a manejar los tiempos porque ya me tienen ya saturada con su participación Cuéntenme, ¿cómo quedaría? Esta ¿Es regular o irregular? Cuéntenme Chicos Entonces, ¿qué debo hacer? El I Chicos, pregunta técnica Vamos a ver si saben Chicos, ¿debo añadirle? ¿Debo duplicar la consonante? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Que si debo duplicar la consonante ¿Debo duplicar la consonante? Sí ¿Deben duplicar la consonante? Sí, muy bien Plane Bien Nosotros no hemos planeado nuestras vacaciones todavía Bien Chicos Viene la parte chévere ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo yo pregunto en el presente perfecto? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué creen que debe ir primero? Aquí tenemos varias cosas Tenemos el pronombre y el verbo Nos falta el has o el ja ¿Qué va? Ja 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 Ja, muy bien Entonces ¿Dónde has? Que sigue luego ¿Dónde has? Tú Pronombre, miren ¿Dónde has tú? Y el verbo Bien En participio ¿Cuál es el participio del verbo ser? Miren en su lista de verbos Para eso la necesitan en este momento ¿Cómo quedaría? Bien 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 Muy bien ¿Dónde has estado? ¿Dónde te has metido? Te estábamos buscando ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Pero gritándole Muy bien Entonces ¿Dónde has estado? Por ejemplo Karen Karen Correa no está ¿Cierto? No Se notó muy callada ¿Qué pasa? Ella se sale y se entra Se sale y se entra Karen Bueno, ahora me conecta ¿Bien? ¿Qué iría? Cuéntame ¿En esta? ¿Dónde te has? ¿Dónde hay fire? Sí, has Dime Karen Chicos Karen Hola Karen ¿Cómo están? ¿Yo? Sí, Karen Karen Correa Karen Karen Correa Karen Correa ¿Qué iría aquí? ¿Iría el has o el has? En esta ¿Dónde está, profe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que la persona sáquela Vuelva a repetirlo Vuelva a repetirlo Bien Repite Yo, 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 yo Yo me la sé Vamos a darle chance a Karen Correa Bien, Karen A Karen No, a Karen No, a mí Es que el internet Está re malo Mentira Ya está ¿Dónde sale, profe, a mí? Yo creo que la sé ¿Dónde está re malo el internet? ¿Pongo has o qué? O has ¿Cuál es? 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 Ahora bien ¿Cuál es el participio de write? ¿Qué es escribir? ¿Quién da más? Write it Griten 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 con doble T Él ha escrito cinco cartas Bien, perfecto Excelente Ahora bien Karen Chan Cuéntame ¿Cómo quedaría esta? No, pero para mí no me pregunté No, ¿cómo que no? Claro Mire Yo Voy a intentar Yo sé A ver ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Yo Yo ¿Quién dijo? Yo Camila Nicole Sí Yo, Camila 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 bien Saca la cara por el grupo Perfecto Me Me Yo dije que lo iba a intentar cuando que iba a sacar la cara Yo, 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 yo ¿Cómo? A ver ¿Cómo lo hace Camila? Camila ¿Qué diría ahí? ¿El Havel o el Hasen? Hasen Hasen Hasta ahí va bien ¿Cuál es el participio de sí que es ver? ¿De sí que es ver? Sí ¿Tenés que estar en la lista de verbos? No, no tengo acá la lista de verbos Bueno, hasta ahí te quedaste Bien, ¿quién me dice cuál es el participio de ver? Para decir Ella Sí Sí, muy bien Ella no lo ha visto a él por un largo Excelente Ahora bien, chicos Lo que les encanta La forma de pregunta ¿Cómo quedaría esta entonces? Ya tienen la base ¿Qué va primero en la pregunta? Cuando yo pregunto con el Present Perfect Tense ¿Será que va primero el You? ¿O va primero el Has? ¿O va primero el Ha? ¿Quién me dice? Va primero el You No, chicos Pilas con eso Cuando yo voy a preguntar en el presente perfecto Va primero el Have O el Has Partiendo de el pronombre que use En este caso sería el Have Porque trabajo con el You Entonces Haz tú Miren Haz tú Estado Miren Have you been a school? Haz tú estado en la escuela Miren Haz tú estado en la escuela Have you been a school? Bien Por ejemplo esta ¿Quién la hace? ¿Quién me dice? ¿Cómo queda esta? Haven Muy bien A ver, no Stop ¿Seguro es que es Haven? No No, porque está hablando de algo De it y vacuna Hazen 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 ¿La escuela no ha? No, no, esperate, esperate ¿Cuál es el participio? Es decir La tercera columna De start ¿Quién me dice? Start ¿Es regular o es irregular? ¿Irregular? Irregular P Irregular 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 Vamos a darle tiempo Muy bien Ahí va Start Muy bien La escuela no ha empezado todavía Ahora sí Perdón Fallas técnicas No sé por qué está como lento Eso está como pegado Un poquito Bueno Chicos ¿Esta cómo quedaría? Haz ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Haz ¿Quién? ¿Has Has He Escuchen As He Spoken To The Boss ¿Y qué diría en español? Cuéntenme ¿Tú has hablado con el jefe? Que si él ha hablado con el jefe Y finalmente la última ¿Cómo quedaría? Esa sí es Puede que los enrede un poco Porque vean el ja Vamos a ver quién la hace ¿Con el ja ven y ya? No Has Has Yo les había dicho que el ja Puede jugar como dos cosas Como Un auxiliar En este caso siendo e A ver Y como Ah ya entendí Entonces ¿Cómo quedaría? Has 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 Don No Ahasen Ya les explico chicos Quedaría así Miren ¿Por qué razón puse el ja? Chicos deben tener presente que en este caso Aparece el ja Pero no como auxiliar Es decir No como haber Sino como el verbo principal de la oración Entonces ¿Cuál es el participio de ja? Ja ¿Bien? Él No había tenido Tiempo aún Entonces por ende Coloco had ¿No? Que es el verbo principal ¿No? Entonces Él no ha tenido El tiempo aún ¿No? Para que lo tengan claro Chicos Este ya juega como verbo principal Como yo les dije El ja Puede ser Haber O tener ¿No? Ahora bien Esta sí va para ustedes Y lo van a hacer en simultáneo ¿Qué es lo que van a hacer? Escúchenme claramente Van a escribir ejemplos Usando el presente perfecto Si ven que hay una serie de líneas Hay un más Hay un menos Si hay un signo de pregunta Bien Van a escribir ¿Cuántas salen aquí? Bueno Van a escribir oraciones Tal cual se las piden aquí Yo voy a hacer La primera Y ustedes van a hacer Las demás Porque les voy a preguntar En este preciso instante Voy a hacer esta Por ejemplo I have ¿Qué dice ahí chicos? Yo he matado un perro Yo he matado un perro Muy bien Obviamente no lo he hecho No Yo no soy así Pero es un ejemplo ¿No? Bien Van a crear oraciones Usando el presente perfecto Ya saben cómo manejarlo Ya saben cómo la pregunta Vamos a ver Necesito que me hagan Por lo menos Tres Y las socialicemos Y las demás Ya las terminen ¿Bien? Igual faltan diez minutos Entonces aprovechemos Al máximo Estos diez minutos Ayúdame A ver ¿Quién me da una En negativo? Por ejemplo ¿Qué? ¿Cómo quedaría? No 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 he matado un perro En inglés Please Pero chicos Tratemos de Hacer Pero me pasen por favor Puede ser Puede ser Puede ser A la parte de arriba I haven Por favor Adiós Pero chicos No las vamos a hacer iguales Chicos Vamos a pensar Un poco más allá Pueden ser I haven Yo no es que Piensen en algo distinto Yo no es que Pero pues Yo dije una ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo Yo no he salido a la calle Yo no he hecho la tarea Por ejemplo Por ejemplo I haven't done Yo no he hecho la tarea My homework Miren Muy bien Miren Yo no he hecho Mi tarea I haven't done Miren El Participio de hacer Es done Hecho Mi tarea En pregunta Deme en una En pregunta ¿Cómo quedaría? ¿Hace todo? ¿O tiene que ser toda Con la tarea? No Hagan una distinta Es más Cambiemos de pronombre Trabajemos con ella ¿Cómo quedaría con ella Una pregunta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué va a hacer? No, no No comienza No comienza Por she Auxiliar A ella Miren A ella ¿Qué? Y ahí ya sigue El verbo A she She said Your boyfriend ¿Cómo? ¿Cómo? Mami ¿Qué tiene? Your boyfriend ¿Cómo? Perdón ¿Cómo? ¿Cómo dices? Que es que no Ospina Cuéntame Has she Kissed Your boyfriend Que sí A ella Matado A su novio Pero ¿Qué es esto? No, no No, kiss Kiss Ah, bien Perfecto Muy bien Esa es la que dije Muy bien Miren Quedaría así A ella Besado A su novio Has She kisses Her boyfriend Bien Chicos Van a ser Las demás Colabórenme Chicos Ayúdenme Demen otra Participe ¿Quién me da otra Una fe de viajar Es gone ¿Cómo? Sí Sí El A Dice refuerzos ¿Cómo quedaría? ¿Quién me dice? Claro No me viene nada A la mente Pero Dice refuerzos Plano Hijas Hijas Muy bien ¿Él a qué? Hijas Win Win Profe Win Hijas ¿Qué? ¿Cuál es ese verbo? Perdón ¿Qué? ¿Tú bien? ¿Cuál es el verbo ganado? Con el papacito Daniel ¿Cómo, cómo? Ospina ¿Cómo? El verbo ganado Profe ¿Cómo? El verbo ganado No, te escucho bien No, te escucho bien No, te escucho bien Bien, chicos ¿Quién me da un verbo? Cuéntenme Que hablan mucho Pero One 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 De María Fernanda Se dio un 29.000 pesos De las días Y 293.000 Este verbo One Ah, ya, ya Listo, ya Este Ah, pero aquí hay un error Ah, no, no, no No sé si saben por qué es Afirmación He has Él ha ganado ¿Qué? De competition ¿De qué? De competition ¿Sí? La calculadora ¿Sí? ¿Quién me contó? Él ha ganado Uno ¿No? Bien Estoy escuchando que alguien está alguien más está hablando y no entiendo nada Sí Chicos, por favor La tertulia la dejan luego de la una y media entonces ya está como más libre ¿Bien? Esta, chicos en negación ¿Cómo quedaría? De una con un nombre por ejemplo un sustantivo propio un nombre Arianna jamás Arianna Arianna jamás ha jugado parches Muy bien puede ser ¿Esa cuál era? Espero que me devolví ¿Esa cuál era? ¿Esa cuál era? ¿Esa negativa? Negativa ¿Cierto? Listo Negativa Ok Perdón Fállate Una negativa Ahora sí Arianna Listo Son dos atrasados Arianna Jamás ha Chicos ¿Cómo quedarían esa? ¿Cómo creen que quedaría esa? Jamás ha jugado parches ¿No? 170 ¿Dócentos? ¿No? 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 Arianna Y el Ariad nunca ha jugado parches Arianna never has played parches ¿Bien? Está muy bien esa En pregunta chicos de otra cuéntame Chicos si ya las terminaron por favor participen que para eso es este espacio recuerden que la clase no es para mí eso para ustedes ¿Quién más? Bien voy a a ver ¿Quién más? Cuéntame Por ejemplo Janos Janos me apagó la cámara David en interrogación Señoras Bien David ya está ¿Qué? ¿Qué es? Ahora ya he estado con una ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Have you been? ¿Qué eso? ¿Have you ever been in Italy? Ah, bien Esa está buena ¿Have you ever been been? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Entonces está muy bien por esta cuestión Italia Chicos, mira ¿Has tú alguna vez estado en Italia? Chicos cuando yo digo ¿Has you ever been? me refiero a ¿Has tú alguna vez? ¿Bien? Y bin pues es estado en Italia ¿No? Bien Afirmación chicos ¿Cuál otra? Chicos pero participen She has participé Here Homework ¿Cuál? Sorry ¿Puedes 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 Spade again Please She Has Finished Her Homework Pero esa ya la habíamos Pero bueno Eso Puede Y la negativa chicos por favor ¿Cómo sería? Cierra el garaje She Has A Lot Of Friends What? She Has A Lot Of Friends She Has She Has She Has Si Ella no ha tenido Bien Ella no ha tenido muchos amigos Muy bien Y finalmente la última chicos bien si no alcanzamos chicos les explico de una vez en la plataforma voy a subir la clase bien lo primero lo segundo les voy a dejar una tareita que va a ser chicos esta página bien la siguiente página tiene que ver con que con el present perfect con el presente perfecto con lo que hemos estado bien chicos eso va a ser la tarea muy bien no se por favor gracias pero